¡Vamos a mirar! ¡Hemos terminado! ¿Ustedes son de Pachuca? Ciudad de México. ¿Ciudad de México? ¿De qué parte? Ciudad de México, en Manco. Pulgas Mordelonas. ¿Puras Mordelonas? Pulgas Mordelonas. Pulgas Mordelonas. Pulguitas. A ver, playera. De Pulgas Mordelonas. Hay que parar. Esta madre la jugué mucho. Fue el único deporte que me sacaba del cigarro. Jugué desde Infantil, Bantan, en Pulitos, en Zacatenco y después en el Caja de Santo Tomás en Agulfrido. ¡Órale! ¿También es de allá entonces? Nací en Peralvillo. Pégate, 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 pégate. ¡Vamos, Brandon! ¡Qué buena, Brandon! ¡Qué bárbaro! ¿Qué eres tú, papi? ¿Los oponentes dónde son? Creo que son de Tamaulipas. Ah, deja ir a checarlos. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Amiga, amiga, amiga. ¿De dónde son ustedes? De Tamaulipas. ¿Qué parte de Tamaulipas? De Ciudad Victoria. Bueno, somos todos de Tamaulipas. Es un conjunto de Reynosa y Victoria. ¿De Reynosa? Reynosa y Victoria. Pero vienen representando a Tamaulipas. ¿Cómo les fue? Bien, ganamos. Ahorita. Ya van a semifinales. Ya van a semifinales. Ah, perfecto. Qué suerte. Qué bien. Bien jugado, Pugas. ¡Ven! ¡Una, dos, tres, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres, tres! ¡Una, dos, tres, tres! ¡Excelente, de verdad! Me encantamos. Gracias. ¡Bien! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Amiga, puedo ver, Pugas, Pugas. De verdad, de verdad. Gracias. Gracias, señor. Gracias.